32, 32, una, dos, una Popo, ¿qué estás haciendo? Eh, eh, estoy colgando la ropa pero la lluvia me la va a mojar otra vez Pero no, Popo, no te preocupes, esto es la lluvia de la suerte ¿La lluvia de la qué? De la suerte Preparate porque se viene la lluvia de millones de la gran promoción regional Con más de 32 millones en premios en efectivo Asociate y ganá 0800-555-8322